¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos con un nuevo video para el canal y volvemos con más de FIFA MOBI y bueno chicos, hace algunos días continuamos lo que es la serie o volvimos a traer lo que es la serie mejores jugadores calidad-precio en las diferentes posiciones, ese día la habíamos traído con lo que es extremos que por cierto les dejo en la parte superior por si no vieron ese video el día de hoy chicos vamos a continuar esa serie pero lo vamos a hacer con MC y MCD, ya que chicos el primer video que hicimos con MCD y MCD fue bastante apoyado que también por cierto se los dejo en la parte superior por si no lo han visto o por si les interesa ese tipo de jugadores ya que actualmente creo que hay jugadores en ese video que todavía valen la pena el día de hoy chicos vamos a ver jugadores totalmente diferentes a lo que hicimos en ese video espero que les guste ya que es una serie que la verdad es bastante apoyada en el canal así que si quieren más de esta serie chicos dejarme un gran like y suscribirse a las personas que sean nuevas también que me comenten jugadores o bueno MC y MCD que se me hayan olvidado a mi en lo que es este video también antes de continuar y empezar lo que es el video los invito a que se pasen a la liga del canal o a que se metan a la liga del canal miembros KRL más o menos 140 chicos ya que vemos que estamos en posición 5000 por ahí y las ligas son bastante complicadas así que pueden mandar su solicitud para unirse a lo que es la liga del canal miembros KRL 140 ya los administradores o yo los podríamos aceptar y bueno chicos no me rollo más y comencemos con el video y bueno chicos iniciamos lo que son estos mejores MCD y MC calidad precio pero vamos a iniciar chicos con lo que son MCD con una opción como lo de Ciprien media 92 que cuesta más o menos 1.050.000 monedas en el mercado bastante barato y es un Ciprien chicos que lo habíamos traído en jugadores raros y chetados ya que tiene una carta bastante interesante la cual vamos a resumir ya que voy a agregar bastantes jugadores en lo que es este tot vemos aquí en sus estadísticas que vemos lo que pasa con este Ciprien y es que sus estadísticas no eran tan desorbitantes pero si eran bastante completas en muchos de los aspectos vemos aquí un 106 chicos en lo que es el ritmo 100 de tiros por un MCD es bastante vemos aquí un 101 en lo que es el pase 111 en agilidad bastante rápido podría ser un mini canteo o un Nindidi algo similar vemos aquí un 102 en lo que es defensa 101 en físico 103 en velocidad de sprint para un MCD es bastante y vemos que cuenta con muy buen tiro lejano no sé que tanto influye al tiro lejano pero se le puede añadir ahí vemos 120 en lo que es agilidad vemos estadísticas chicos que es muy completo en cuanto a todas sus estadísticas no hay una más elevada que la otra por decir así sino estadísticas bastante balanceadas vemos aquí un rango especial de tirador de faltas lejanas bastante buena carta la que tiene este Ciprien vemos que en defensa en lo que es ataque incluso tiene buenas stats y pasamos con un siguiente jugador y bueno chicos continuamos con un jugador como lo es Partey Thomas Partey media 96 MCD que cuesta más o menos chicos en el mercado 2 millones de monedas una carta muy poco querida porque no sabemos por qué salió este jugador pero la verdad cuenta con una carta bastante interesante lo que es este Tomas Partey para lo que es la Liga de Santander vemos aquí que cuenta con 5 de perna mala y que lastimosamente no lo tengo con refuerzos pero de base incluso sin refuerzos está bastante interesante vemos aquí un 97 en lo que es el ritmo vemos un 98 en tiros y un 100 de pase vemos aquí 105 de agilidad 117 en defensa y 113 de físico la verdad estadísticas también muy completas que tiene este bro vemos que en ataque tanto en ataque como en defensa está bien en sus estadísticas 124 en lo que es entrada normal y 115 en los pases la verdad creo que con este jugador se puede salir tranquilamente tiene muy buenas stats para hacer ese tipo de jugadas vemos aquí un rango especial de ese lanza en entradas y tirador de faltas lejanas vemos que cuenta con nivel de ataque en medio y nivel de defensa en alto me gusta esta carta la verdad es una carta muy interesante la de este Tomas Partey y pasamos con un siguiente jugador y bueno chicos para finalizar lo que son MSD vamos a agregar una opción como lo es Jorginho media 96 que cuesta más o menos chicos 4.700.000 monedas y la verdad es una carta muy interesante la que tiene este Jorginho capaz y no sea tan rápido como lo es NdD pero creo que se complementa más lo que es los pases con este jugador tiene más pases que lo que es NdD creo que es un MSD con el que puede salir más jugando que con NdD que creo que es un MSD más de cortar balones aparte que NdD ya lo habíamos agregado en un primer video vemos aquí 113 en lo que es el ritmo 97 en tiros es bastante para un MSD 111 en lo que es el pases vuelvo y lo digo muy bueno para salir jugando 113 en lo que es agilidad la verdad no se queda tan corto vemos un 111 en defensa y 108 en el físico también cuenta con 5 de perna mala es una carta que vuelvo y lo digo chicos no es tan rápida como NdD pero si cuenta con estadísticas para salir jugando un poco mejores vemos aquí un 123 en pases cortos 121 en pases largos 132 en lo que es reacciones en las que destacaría este jugador y vemos un rango especial de creador de juego nivel de ataque en medio y nivel de defensa en medio hasta aquí los MSD ya saben que pueden comentar otros y pasamos con MSD recomendables calidad precio y bueno chicos iniciamos con lo que son MSD y agregando un jugador que agregamos el día de ayer valga la redundancia aprovechando lo que es el evento actual que es el de la Champions League porque no agregar una opción chicos como el Rey Arturo Arturito Vidal que vale más o menos 2 millones en el mercado bastante barato y se compra como Papa Caliente con una media 96 y con una carta que no vamos a detallar tanto ya que la trajimos en el día en el video del día de ayer pero es una carta muy interesante como lo dije en el video de ayer vemos aquí estadísticas rápidas de un 104 en lo que es pases 114 en agilidad a su vez que cuenta con 5 de perna mala 124 en pases cortos 129 en tiro lejano recordemos bueno 127 en regates y 123 de control de balón recordemos que más bien les dije que era un MSD que se podría juntar con un MSD más defensivo ya que este video lo considero bastante ofensivo su carta es bastante ofensiva pero la verdad me parece muy buena carta por el precio que tiene actualmente en el mercado realmente vale la pena ya que no hay tantos MSD para lo que es la Liga Santander me parece muy buena opción este Vidal y pasamos con un siguiente jugador y bueno chicos otro MSD que me parece muy pero que muy bueno y que ya lo hemos agregado en diferentes videos pero no lo habíamos agregado en mejores MSD calidad-precio y la verdad este David Silva chicos es un MSD bastante interesante vemos aquí que cuenta con una media de 96 y que vale más o menos 4.300.000 monedas 4.400.000 monedas en el mercado recordemos que lo que no prima tanto en lo que es esta Silva es la velocidad y que recomiendo que lo punten con un MSD que sea rápido para que complementen bien o un MSD bueno o con extremos ya que si juegan por ejemplo solo con MSD creo que no es tan recomendable ya que esta Silva es bastante lento pero vemos estadísticas muy buenas a la hora de organizar el juego con un 123 en lo que es el pase 122 en agilidad 5 de perna mala y un muy buen tiro con ese 115 de tiros la verdad no sé por qué hacen una carta de Silva tan lenta si anteriormente no era tan lento incluso jugaba de MEDI en lo que es el City más o menos del 2015 y no era tan lento este David Silva pero bueno vemos aquí un 139 en regate 134 en control de balón técnicamente lo veo bastante bien un 140 en pase 133 en visión vemos aquí un 137 en tiro lejano la falencia sería chicos el ritmo pero si no les importa tanto creo que para salir jugando este Silva es bastante bueno vemos aquí un rango especial de evitar el pie malo estilo creador de juego tiro de calidad cuenta con 4 nivel de ataque en alto nivel de defensa en medio eso me gusta ruleta y elástica en su filigrana muy buena opción este David Silva y pasamos con un siguiente jugador y bueno chicos para finalizar lo que es este top de mejor sms calidad precio vamos a agregar una opción como estuvieron comentando muchísimo y es el señor Nacho Fernández que lo agrego más que nada chicos porque en cara de sus cara va bastante bien y si eres un jugador de cara de sus cara la verdad esta carta es bastante recomendable la agrego más que nada por eso porque creo que globalmente no puede beneficiar a tantas personas ya que es de una liga que no se junta de manera correcta si no tiene stocks en este caso este Nacho Median 92 MC que vale más o menos 4.060.000 monedas y que la verdad tiene estadísticas bastante buenas incluso en mejorado en medias la verdad es una maravilla este Nachito pues aquí un 111 en tiros la verdad bastante 110 en lo que es el pase 117 en la agilidad vemos que cuenta con 5 de perna mala vemos 130 en pases cortos 135 en regates 125 en control de balón 128 en tiros lejanos no es tan rápido pero ya lo mejoran por ahí a 100 y la verdad en cara sus cara va muy bien chicos vamos aquí un nivel de ataque en lo que es alto nivel de defensa en medio ruleta y elástica en su filigrana esas me gustan cuenta con 3 rangos especiales evita el pie malo creador de juego tiro de calidad muy buena carta la que tiene este Nachito que me lo estuvieron comentando muchísimo y la verdad me gusta mucho esta carta mejorado en media 100 vuelvo y lo digo coge estadísticas muy pero que muy buenas ya de base me parece muy chetado mejorado 100 una brutalidad y bueno chicos ya finalizaríamos con lo que es este video que en lo personal me ha gustado muchísimo ya que me parecen mcd y mcd bastante buenos ya saben que está una primera parte donde hay jugadores que actualmente todavía pueden valer la pena también que me pueden comentar vuelvo y lo digo que jugadores me faltaron mcd y mcd que ustedes vean que estén chetados y baratos en el mercado chicos baratos también que dejen su gran like chicos si quieren más de lo que es esta serie ya que me gusta bastante traerla y que se suscriban las personas que sean nuevas para que sigamos creciendo lo que es esta familia 169 y que me comenten que posiciones les gustaría que trajeramos para un siguiente video de lo que es esta serie me encanta lo que es esta serie y nada chicos me despido yo soy José y nos vemos en la próxima adiós